Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín a través de tu web radio católica, web radio Cor Ecclesia. Jesús obraba prodigios a partir de la fe que la gente manifestaba. Casi todos los que acudían a Él tenían la fe puesta en su obra, en lo que Él significaba para su pueblo. Por eso lo llamaban Hijo de David. Era este un título mesiánico que designaba Liberador Nacional de Israel. El episodio de hoy nos narra una señal muy especial. Dos ciegos lo siguieron después de que escucharon cómo él había recuperado la salud de la hija del jefe del pueblo. Es raro ver a dos invidentes ir detrás de una persona, pero la necesidad que ellos tenían de recuperar su visión pudo más que sus limitaciones. Sin embargo, Jesús no obra la señal a la vista de todos. Se dirige a su casa y allí los ciegos van a buscarlo. Jesús, después del sermón del monte en el Evangelio de Mateo, rehúye a las multitudes que lo aclamaban como Liberador Nacional. Él continúa haciendo el bien, pero de modo sumamente discreto. Sabe que sus paisanos buscan un líder para proclamar los reyes, y Él no es partidario de seguir estas aspiraciones populares. Él sabía bien que, convirtiéndose en el gobernante de una aldea o de una región, no iba a cambiar las cosas. Pues la práctica de Jesús nos muestra que Él quería cambiar las cosas desde abajo, desde la base, desde las comunidades concretas de hombres y mujeres. Si hubiera cedido a las presiones de sus paisanos, le hubiera tocado aceptar algún cargo y jerarquía en un sistema que Él no consideraba válido. Por eso, Él escoge los espacios discretos, y desde allí continúa su obra transformadora. Los ciegos le manifiestan una fe decidida en lo que Él significa para ellos. Jesús les acepta esta fe, pero le abre los ojos para que vean que Él es radicalmente diferente a lo que ellos suponían. Los ciegos recuperan la visión y superan la perspectiva de una liberación puramente nacionalista. Entonces, no se pueden contener y salen a anunciar la obra de Jesús. Queridos hermanos y hermanas, que nosotros también podamos cada día acercarnos al Señor, para que Él abra nuestros ojos, nuestro corazón, para que podamos ver, ver la realidad de nuestra vida, y para que podamos también ver sus obras en el mundo. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.